...del club y de la situación en la que estamos viviendo. Es un líder, tanto dentro como fuera del campo, yo creo que si pasa un poco el tema de su despedida y normal, eso no es fruto de un día, eso es fruto de una larga trayectoria, de gente seria, implicada y para nosotros estamos convencidos de que nos va a aportar muchísimo. A partir de ahí, pues... Si tenéis preguntas o que sean...